...que no siguió con Pachuca, terminó ese largo proyecto del que habló Hugo Sánchez a dos o tres años, adiós, luego paciencia y seguramente Andrés Fasi y sobre todo el hombre fuerte, el señor Martínez, fueron los encargados de decirle, Ujito, no sirves con Pachuca, a lo mejor puedes cuidar este famoso salón de la fama, o puedes encargarte de la universidad, o puedes motivar a los jóvenes preparatorianos, pero en el fútbol no. Bueno, sin embargo, Sáenz, que es vivísimo, el promotor, ya está hablando con Borja Navarrete, ingeniero, le pido, le pido que tome las cosas con calma, usted es inteligente, usted es hermano de Gilberto Borja, que fue un magnífico directivo de los Pumas, de lo mejor que ha habido, quizá el mejor, piénselo bien, no lo consulte con García Aspi, no lo consulte, por favor, pero consulte con la almohada, muy bien, muy bien, si conviene el regreso de Ujito, porque se lo van a tratar de meter por los gritos de la porra de Hugo, 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 no es fácil ser campeón con Pumas, cuidado, cuidado, piénselo bien, señor, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias.